muy buenas a todos cracks a bienvenidos un vídeo más de most legends y bueno pues la verdad es que en lo personal este es un vídeo un poco especial porque si no me recuerdo nunca he grabado un vídeo de abriendo cofres es la primera vez entonces prácticamente les pongo la suerte o mi suerte en sus manos y espero que me toque una muy buena reliquia en este cofre de diamante que obtuve pues en la más morros polvencia némesis que aún está pues disponible me gustaría que me saliera una reliquia exclusiva nos nos en lo personal me gustaría pues la armadura de morse o la vara de punze también me gustaría la espada de de laser beam realmente me latería bastante una bandera de darme trampa de nebula y pues casi no escudo de wanzo pues tampoco más grave el tron pues tampoco porque la tengo de hecho ya no es exclusiva la marca la máscara de gel tron y pues me gustaría una de estas cuatro manera de darme para de punze armadura de morse y espada de la y servín pues de hecho me gustaría más en personal la armadura de morse y bueno vamos a abrir no sólo este de diamante sino que también vamos a abrir pues uno de estos cofres en lo personal pues busco la armadura la armadura de de morse y o el amuleto o vara perdón de punze en la esencia de chiron pues ya no tanto porque la tengo entonces bueno vamos a ver qué tal nos va y dependiendo si en el cofre de diamante me sale la armadura de punze la armadura de morse pues vengo y abro el cofre de diamante de bandera escuro escudo y trampa para que tenga la probabilidad o la posibilidad de que me salga la bandera de darme pero bueno todo se lo dejo en sus manos vamos a abrir primero los de bronce también tengo aquí cinco cofres de cumpleaños de monster legends ml como previamente todo el mundo lo conoce ml bien vamos a abrir 96 cofres de bronce de un solo jalón vale vamos allá la verdad son en los cofres de bronce me han salido nada más nada más nada más me han salido tres tres reliquias de diamante tres o cuatro si no me recuerdo fueron dos espadas de hakugan o yakugan y una máscara de yazastur que de hecho creo que ese momento quedó grabado en vídeo porque si no me recuerdo estaba yo grabando vídeo y me salió y me salió la la máscara de yazastur en uno de estos y pues bueno pues no sé sino que es cuestión de suerte también pues eso de los cofres y pues en lo personal siendo que no me ha ido tan mal prácticamente son tres reliquias de diamante en cofres de bronce y bueno creo que en esta ocasión no vamos a ver uno de diamante en este abriendo cofres en los pues no prácticamente no tenemos ninguno de bronce no perdón de diamante no tenemos ninguna lilla de diamante en esos cofres de bronce vamos a abrir los de plata bien pasamos rápido nada no hay sorpresas abrimos los de cumpleaños de ml cofre sexto cumpleaños de ml bien bueno bueno abrimos el siguiente nos salen prácticamente unos de bronce y 10 elementium bueno no estuvo mal porque era primera vez que me toca algo bueno 10 ámbar nada mal abrimos el siguiente ah y los de bronce yo pensé que se ponía bueno eso y pues abrimos el último no a ver qué nos toca ah no bueno otros de bronce pues vamos a abrir estos de bronce ya que están aquí abrimos todos nada 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 bueno ahora sí abrimos nuestro cofre de reliquia de amante vamos allá a la una a las dos y a las tres venga esa poderosísima bandera de darwin what the fuck era lo que quería se los juro que era lo que quería se los había dicho quería ya sea la bandera de darwin que gracias a dios ya la tengo la barra de puncet la la armadura de morse o que más la espada de laser bin pero bueno me sale algo bastante bueno algo pues exclusivo lo cual se agradece bastante ya lo había dicho ya lo había mencionado también que pues el juego si me sigue gustando bastante y me sigo emocionando pero pues obviamente cosas que hacen los dueños de los juegos pues te desanima no aquí está mi poderosísima y exclusiva bandera de darwin bueno 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 le voy a dar muy buen uso vamos a abrir nuestro pues siguiente cofre de diamante vamos allá prácticamente sería pues el que había mencionado al principio vamos a ir por una de estas vamos a ver qué tal nos va espero que me salga pues una reliquia exclusiva ya sea la armadura de morse o la barra de puncet la decencia de chiron pues ya la tengo entonces no la ocupo bueno si la ocupo si la ocupo pero me refiero a que no la necesito ya porque pues ya la tengo vamos a abrir a la una a las dos y a las tres con tanta emoción vale y se viene la armadura de morse no lo puedo creer el primer vídeo grabando y abriendo cofres con ustedes y que la verdad me vaya súper bien dos armando perdón dos reliquias exclusivas gracias a ustedes porque ustedes están viendo obviamente los vídeos y pues esto va especialmente para ustedes es que ustedes me traen la suerte del mundo se los juro bueno 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 es que joder la vida me me sorprende no en esta ocasión dos reliquias exclusivas no lo puedo creer vamos a sólo exclusivas tengo prácticamente 3 3 3 3 3 si tenemos tres reliquias exclusivas la esencia de chiron bandera del arm y armadura de morse no lo puedo creer de verdad qué cosas gracias a ustedes de verdad se los agradezco bastante y pues yo creo que voy a grabar un vídeo después de este en batallas pvp con algún monster que le venga muy bien pues esas dos armaduras y vamos a poner en equipar equipar y elegir monstruo vamos a poner pues armadura que monstruo ocupa armadura y bandera al mismo tiempo que obviamente tenga pues dime que tengo uno por aquí que ocupe ambas reliquias al mismo tiempo por favor si tenemos aquí a santerion que ocupa armadura y bandera bueno 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 tenemos próximo vídeo con santerion utilizando las dos reliquias exclusivas que me acaban de salir en este momento o en este vídeo pues bueno cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo les deseo lo mejor de la vida yo sé que ustedes también me lo desean y si no pues también les deseo lo mejor de la vida cuídense mucho un fuerte abrazo y muchas gracias por estar un día más en el canal sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y pues perdón por haber gritado tanto es que fue tanta la emoción pues bueno cracks sin más ustedes entenderán cuídense mucho un fuerte abrazo un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye bueno energía al máximo no sin más goodbye y